hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal el mundo mágico de maritza y antes de empezar con este vídeo quiero mandarle un saludo muy especial a galindo daniela muchas gracias por tu comentario y gracias por ver mis vídeos así es que vamos a empezar y el día de hoy les traigo esta bebida súper fácil de hacer que es aquí en méxico les dicen jarrito loco en otros lados les dicen rusa o no sé cómo le digan en el lugar donde tú vives cuéntame aquí en los comentarios y vamos a prepararlo vamos a este vamos a acompañarlo con esta botana y voy a estar utilizando un jarrito como este toronja naranja limón de este refresco de toronja voy a estar utilizando hielos también este un poquito de chile en polvo unas casuelitas como estas y pues la botana que tú prefieras así que vamos a empezar para poner nuestras botanas voy a utilizar estas casuelitas de barro que son muy fáciles de conseguir en cualquier mercado las encuentras y voy a empezar por vaciarle estos chicharrones a estas casuelitas de barro que la verdad se consiguen en cualquier lado son muy fáciles de conseguir y puedes también poner papas o cacahuates o lo que a ti más te guste incluso podrías ponerle este alguna fruta alguna verdurita no sé lo que tú quieras acompañar este solamente es un este una idea que puedes hacer para acompañar este a tus invitados en estas fiestas mexicanas que se aproximan o en cualquier otra reunión que tú tengas y le pongas una temática mexicana ahora vamos a empezar con la preparación de nuestro jarrito voy a utilizar estos jarritos que venden en el mercado o puedes ocupar de estos tarros también que son los mason pero se me hace como que más padre ocupar este tipo de jarritos y ahora vamos a con un la mitad de un limón vamos a ponerle a todo alrededor del jarrito como puedes estar viendo este solo es primero ve exprimiéndole un poquito para que el jugo se vaya quedando todo alrededor y ya una vez que lo hayas bañado así por decirle esta parte de aquí pues vamos a voltearlo de esta manera en el chile para que se quede pegado este chile es chile de miguelito o algo así se llama pero puedes utilizar chile piquí no puedes utilizar también tajín o del que tú a ti más te guste a mí me gusta mucho este que es de polvo pero es de miguelito así es así lope así me lo vendieron chile de miguel bueno polvo en miguelito o algo así y así va a quedar escarchado nuestro jarrito ahora le vamos a poner hielo la cantidad pues ya depende de ti también se me gusta que sepa así bien frío pero pues ahorita con esta gripa pues ya ni modo a ver si no me da peor pero bueno el chiste es disfrutar no esta bebida no va a llevar nada de alcohol así es que no te preocupes si tú a ti no te gusta el alcohol ni nada de eso pues no le vamos a poner y si te recomiendo que antes de todo le quites las semillas a la naranja a mí se me pasó pero bueno no importa al fin esto es para mí y bueno vamos a exprimirle una naranja entera este primero le estoy exprimiendo la mitad luego la otra mitad para que sea más fácil la verdad es que a mí me encanta esta bebida y como te digo no tiene nada de alcohol pero si a alguien le gusta ponerle un poco de tequila de ron o de lo que tenga vodka lo que quiera pues lo puede hacer con mucha confianza al final de cuentas pues cada quien verdad entonces ahora vamos a este partir una toronja y vamos a exprimirle el jugo de la toronja como ya te había dicho ahora le vamos a poner el refresco de toronja puede ser cualquiera de tu elección y pues ya casi estaremos finalizando yo tengo este por aquí que la verdad también es uno de mis favoritos y vamos a llenarle casi todo el jarrito pues ya le echamos el jugo de la naranja el jugo de la toronja también le echamos un poquito de jugo de limón y ahora ya lo vamos a estar adornando de esta manera le voy a poner una rodaja de naranja también le voy a poner una rodaja de toronja y también le estaré poniendo una rodaja de limón pero esto el decorado pues ya depende de ti verdad esto es lo único que yo solamente le voy a poner y por último le voy a poner una banderita para adornarle un poquito mejor bueno este es de méxico aunque no trae su escudo nacional en la parte de en medio pero bueno eso no importa y también le voy a estar poniendo un popote el popote de estos es de los que se pueden volver a utilizar así es que no hay ningún problema y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que estas ideas te hayan gustado y que las puedas ocupar si haces alguna cena mexicana o alguna fiesta con estilo mexicano nos vemos hasta la próxima que este es muy pero muy bien bye y